yo creo que están como verde esperanzado como yo por eso también estoy como usando esos colores esperanza para lo recibí con roba libre de univisión sí que rojo sí amor pasión por todo lo que hago por lo que viene todos los años que cambiar de color blanco en tu necesidad de cada año ok pero la resolución la gente está pensando todavía en resoluciones o soy yo la única que yo no creo fíjate este año es como que quiero salud paz tranquilidad amor estar en mi casa con mi familia y tranquilidad y trabajo verdad alguien tiene una resolución especial que le quieran pasar al público dinero la resolución es que hay que hacer para que llegue el billete eso es lo que estoy buscando para que el público por eso roberto dijo trabajar menos y enseñar a donde va este mundo abuela abuela perdona